Música Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado y a la virgen Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado y a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener un indio yumeca como Lorenzo Morales? Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Oye Opa Mi América India Para el caballero Víctor Pérez Con mucho sabor Anda Música Le, la, 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 la La, 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 la Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho, que niño más majadero Muchacho, muchacho, no juegues con vidrio que te vas a cortar No juegues con vidrio que te vas a cortar Que niño más majadero, que niño más majadero Muchacho, muchacho, te voy a pegar Muchacho, muchacho, te voy a pegar No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por ti vergüenza y por más criado Tu papaito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar sinvergüenza No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por no hacer caso a tu mamita Con este cinto te voy a pegar En el mañana que sea su nombre Ahí todo el mundo te admirará malcriado No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Ahí está No le hace caso a nadie Y está perdido en la marihuana Sinvergüenza Busca tu casa Respeta a tus padres Tu familia Te crees muy maduro Burro No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Que Dios te oiga No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por sinvergüenza y por más criado Tu papaito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo Y aprendas eso de respetar sinvergüenza No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Por no hacer caso a tu mamita Con este cinto te va a pegar En el mañana que sea su nombre Ahí todo el mundo te admirará No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más Y no se quiere bañar Porque el agua se hizo para las plantas ¡Anda! Ahorita Agarra carretera Con un carácter Con un carácter Ahí va No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá No, 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 que yo no lo hago más No, 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 no me pegues papá Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer Que mi viejecita buena Se generaba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy fue pa' que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Y así suena El sentimiento de la tropa vallenata Ay mamá Uy Por todo mi amor Para que no me dé Por todo mi amor Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la angiensa que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvides el mal De sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madres y talmente Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentir mi potente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Suspir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo veía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarnos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo veía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarnos Yo no encuentro la salida Cumbia 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 colombiana Con mucho sabor Dejepa Irma Velázquez Esta es tu cumbia Encerrado en mi alcoba Pienso en ti Fumo un cigarrillo Y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy esclavo de tu amor Ay amor Si esta tuya mi vida Porque me castiga Y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón de ser Eres tu Mi razón Mi razón Eres tu Mi razón de ser Oye Enrique Lara De Nueva York Con mucho gusto Dejepa La brisa de la noche Trae tu voz Percibo tu sonrisa Y tu mirar Y sueño con tus besos Era un luego desierto Grite me pongo a llorar Ay amor No me hagas padecer Por favor No me pongas a penar Esprende tu regreso Porque yo no me entiendo Con la triste soledad Ay amor Que es tan tuya mi vida Porque me castiga Y me haces padecer Mi razón Mi razón Mi razón De ser Eres tu Mi razón Mi razón Eres tu Mi razón De ser Mi razón 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 Eres tu Mi razón De ser Bueno ¿Cómo sabías Que fueras mi vida? Jeje Mi razón De ser Hay muchacha encantadora que tienes, que con tus miradas te robas A cualquier distraidoso tensión, y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada, hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido quiero dedicarlo, para tenerlo contigo si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano, y hacerte otra mona lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla, no quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero divulgarla No se traza, como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco, ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira, o es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla, no quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero divulgarla No se traza, como deja morir a un hombre Ayúdeme para enamorarla, no quiere aceptarme en la voz de flores Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Muy lejos, a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notarle, me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero divulgarla No se traza, como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero disfrutarla No se traza, como deja morir a un hombre No quiere aceptarme en la voz de flores No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero disfrutarla No quiere aceptarme en la voz de flores No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero disfrutarla No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero disfrutarla No quiere aceptarme en la voz de flores No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero disfrutarla No quiere aceptarme en la voz de flores Y yo solo quiero disfrutarla No quiere aceptarme en la voz de flores No quiero que llegue Navidad, porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo, desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad, si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor, por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos serán campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos serán campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, 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 para juntos celebrar esta linda Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mis regalos serán campanas de Navidad La, 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 si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad Leida, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto Y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Amor de mi vida Canción para ti ¡Suscríbete al canal! Música Y por ti sufro y siempre vivo pensando en ti, pensando en ti Contigo he soñado tanto y me baño en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le dará fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que sea para mí Música Te recuerdo amor mío Música Música Vengo a decirte que me voy Y ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y de agua se volvió Música La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y de agua nuestro idilio se volvió Sal y de agua nuestro idilio se volvió Música Vengo a decirte que me voy Música Y ya más nunca me volverás a ver Música Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y de agua se volvió Música Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y de agua nuestro idilio se volvió Sal y de agua nuestro idilio se volvió Música 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 Sal y de agua nuestro idilio se volvió Sal y de agua nuestro idilio se volvió Música Música Si tú siestes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque no quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Música Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Que en momentos de dicha y pasión Música Música Están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 Son los años que te acaban lentamente Es muy triste Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo en ti solía mirar Y tus dientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eres dueña Y perdiste porque no quisiste así Música 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 Están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Música Las estrellas me iluminan al revés Música Música Pues ya pienso que si volviera a nacer Música Heredaba una traición y gran sufrir Música Por eso quisiera ahogarme en el licor Música Para olvidar la traición de una mujer Música 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 Voy a escribir en mi diario Música Vivir triste y solitar Música 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 Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir Música No puedo encontrar la dicha en la mujer Música Si me besan y me entregan su querer Música Música Se me alejan para hacerme un infeliz Música Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Música Un desamor me puede causar la muerte Música Y si el mar se convirtiera en agua ardiente Música En el me ahogara para morirme borracho Música Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy bailando por el mundo Música Música Ay que dolor tan profundo Música Vivir triste y solita Música Música Sé que nadie me quiere Solo Con mi pensamiento Ay Con tanto sufrimiento Así Cualquiera se muere Música 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 Hay pasiones viejas o nuevas se confunden en mi pena Hay son tus faltas que me llevan a vivir esta condena Son tus faltas que me llevan a vivir esta condena Música Condena 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 Me queman Me queman Me queman El fuego de tus miradas Me queman Me queman El fuego de tus miradas Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Música 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 Aferrado con todo el alma al calor de tu piel desnuda Aferrado con todo el alma al calor de tu piel desnuda Con todo el alma, con todo el alma te quiero con todo el alma Ay prefiero morir que renunciarte pues todo mi deseo mi vida es amarte Con todo el alma, con todo el alma te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma te quiero con todo el alma Música Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duele perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Ibas llorando hacia el avión en el aeropuerto yo te despedía Sentí al decirte adiós que mi corazón más de los latía Contigo se iba mi ilusión y mi padre alma que se remordía Al ver que ya no había razón para retenerte si ya no eres mía Aunque me duele perderte Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Música Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duele perderte Aunque me duele perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Aunque me duele perderte Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Un lino Un lino Un lino Un lino Un lino ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡El niño salió a la calle y se encontró una medallita! El niño salió a la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa virgencita Y el niño se presina y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 ¡Ay! 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 El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María ¡Ay! ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo El niño se ocurrió me encontró Digo padre Mire lo que me encontré Mire lo que me encontré Míralo que me encontré Mira lo 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 que me encontré Los cornereros de Benjamal De nuevo en la pantalla, aquí están con su música como siempre De nuevo en la pantalla, aquí están con su música.